Vamos a ver que no haya retroalimentación. ¿Me escuchan bien? Por favor, ¿me confirman? ¿Sí? Muy bien. Bueno, pues el día de hoy vamos a seguir con nuestros experimentos con algunas aplicaciones que son bastante útiles para los fines que generalmente tenemos a la hora de obtener datos y procesarlos y después generar información para, como hablábamos la semana pasada, del final tomar decisiones en el ámbito de la salud pública. Obviamente, pues hay algunas cosas que serán de propósito específico, que las veremos dentro de una semana o dos, pero también hay algunas aplicaciones muy interesantes que creo yo que son relevantes. Un momentito, que se me movió. No sé por qué se me movió la imagen. Son relevantes para los fines nuestros, aunque sean de propósito general. Igual que en la primera semana de esta unidad, pues estudiamos o vimos algún poquito de hojas de cálculo y luego vimos bases de datos de una manera muy sencilla, pero para que vean cómo se pueden tratar, manejar grandes volúmenes de datos de base. El día de hoy vamos a ver una serie de aplicaciones, particularmente dos, que les pueden servir para obtener datos rápido, aunque en realidad la idea, y les voy a explicar un poquito cómo debería hacerse, en base a mi experiencia, este tipo de procesos de obtención de datos en general. ¿De acuerdo? Cabe decir que las herramientas que, sobre todo la segunda que vamos a ver hoy, que es la Insurvey, la utilizamos muchísimo, muchísimo en el Ministerio de Salud. No sé si actualmente siguen haciendo algunas encuestas. Yo sé que durante un año más, después de que yo me fui, todavía las siguen usando porque me preguntaban algunas cosillas. Son verdaderamente útiles, como les digo. Y bueno, de hecho, en el 2009, las primeras cosas que se hicieron de carga de datos así, más allá de lo que se estaba obteniendo ya a través del CIMO y demás, se hicieron por medio de este tipo de plataformas. ¿Ok? Así que no son en absoluto desdeñables. Algunas son muy sencillas, como vamos a ver con Google Forms. Otras son bastante más sofisticadas, más potentes en ese sentido, como la Insurvey. Es importante poder tomar una buena decisión de la herramienta adecuada que necesito para poder tener éxito al final, ¿verdad? Y no malgastar mucho tiempo. En algunos casos, sobre todo si tengo algo muy sofisticado que hacer, definitivamente puede exceder la capacidad que eventualmente ustedes como saludistas tienen, ¿verdad? Bueno, de hecho, su responsabilidad siempre va a ser mucho más el análisis y la acción sobre los datos, mucho más que tener especialidad en el uso de este tipo de herramientas a nivel de diseño, desarrollo de los instrumentos de captura. ¿De acuerdo? Pero sí es muy importante que ustedes sepan bien cómo funcionan por dentro para saber qué pedir y sobre todo para saber cuánto cuesta. ¿Ok? Porque uno dice, ah, bueno, vamos a hacer una encuesta y vamos a obtener datos de tal cosa. Y si no sabes realmente cómo funcionan, puedes estar pretendiendo algo que a la postre es imposible. Y eso sí es algo que yo quiero incorporar en esta introducción de la clase, porque lo he visto demasiadas veces en mi vida profesional. Y suele haber esa, digamos, esa tentación. Si se piden, cuando estamos haciendo procesos de encuestado, como vamos a ver el día de hoy, y se piden cosas imposibles en tiempo, lo que se va a obtener es falso. Simple. ¿Ok? La gente va a improvisar, va a inventar, y al final de cuentas su estrés por obtener datos con los cuales tomar una decisión urgente se va a ver frustrado. O sea, toda la preocupación y toda la intensidad que ustedes le pusieron para que los equipos hicieran el trabajo, al final se verá completamente, como les digo, frustrado, porque los datos no servirán para absolutamente nada, porque no podrán confiar en ellos. En ese sentido, yo sé de verdad, cuando ustedes se enfrentan a este tipo de procesos de obtención de información, no intenten brincarse las fases naturales de esto y procuren darle espacio. Es mejor tener buenos datos de calidad, aunque sea tarde, a intentar cumplir con expectativas, ¿qué les digo? Políticas, eventualmente, que no es que sean despreciables, porque muchas veces alteran el resultado de las cosas, ¿verdad? Mediáticas, también, a veces esos intereses mediáticos pueden torcer absolutamente la pretensión, que eventualmente de fondo podría ser muy buena. Entonces, por favor, esto que les voy a enseñar a continuación, verdaderamente, tómenlo en cuenta, porque antes o después van a tener que estar involucrados o ya lo han estado incluso en este tipo de procesos de encuestado. Muy bien, vamos allá, con la carne del asunto. Herramientas informáticas para obtener datos hay un montón. De hecho, si ustedes piensan cuál es la primera, siempre es típico, ¿verdad? ¿Cómo puedo? Necesitamos obtener información de todas las unidades de salud o de todos los hospitales y cómo podemos hacer, porque si yo hablo a la de TIC, los informáticos somos los malos de la película también, me van a decir que van a tardar tres meses en hacerme un sistema y yo no obtengo tanto tiempo y entonces prefiero resolver mis problemas de captura de datos por mi cuenta. ¿Qué puedo hacer? Eso es tipiquísimo, ¿verdad? Y la verdad es que es legítima la inquietud, ¿verdad? O sea, uno a veces no tiene el tiempo suficiente como para poder dar meses de margen para que se desarrolle un sistema ad hoc que resuelva la necesidad. Entonces, ¿qué opciones hay? La primera opción es repartir hojas de cálculo por todos lados y lamentablemente tiene un problema esa opción y es que repartirlas es muy fácil, pero la gente hace lo que quiere con ellas. Claro, pudimos ver, bueno, no lo vimos, pero todos ustedes saben que uno puede proteger las hojas de cálculo. Pues sí pudimos practicar con la validación de datos, entonces hasta cierto punto uno puede decir, bueno, pues en esta casilla que salga una lista de selección y que no me puedan escribir lo que les dé la gana, sino que me pongan exactamente una de las opciones válidas que yo quiero, ¿verdad? Y las opciones que salen en esa lista, pues las voy a poner en otra hoja y voy a proteger esa hoja con una contraseña para que nadie me la cambie. Vale, chévere. Entonces, hasta cierto punto ya las hojas de cálculo me permiten controlar cierta calidad de los datos que estoy obteniendo, hasta cierto punto, porque lo que no me va a permitir es hacer reglas muy sofisticadas para garantizar coherencia, ¿verdad? Por ejemplo, que el nombre que pones en una casilla sea un nombre de una persona que claramente es masculina y luego le asocies una enfermedad que no pueden tener las personas de sexo masculino, ¿ok? O sea, ese tipo de reglas con una hoja de cálculo no se pueden establecer. Pero el problema no es en el diseño de la hoja de cálculo, que te puede llevar un ratito. El problema es la consolidación de los datos, ¿ok? Primero vas a poder recibir en las hojas de cálculo cosas que, como les digo, no pueden ser coherentes, pero sobre todo cuando te mandan 400 hojas de cálculo, ahí es cuando tú te pones ya frenético. Dices, bueno, ahora tengo que hacer una composición, o sea, agarrar cada una de ellas y ponerlas en una sola y eventualmente la hoja de cálculo no va a dar abasto porque tiene un límite máximo de filas o se va a poner súper lenta, ¿verdad? A la hora de que tú puedas intentar hacer una gráfica o un cálculo, un filtrado. Entonces, las hojas de cálculo verdaderamente te puedes encontrar a medio plazo en un problema insalvable, ¿ok? Ya me ha pasado que en esa situación esas personas me han dicho, mira, sí, ya tengo los datos, me los mandaron, pero ahora no puedo procesarlos, ¿qué tengo que hacer? Ni modo, lo que les enseñé la semana pasada, exportar los archivos CSVs y subirlos a un gestor de base de datos y ahí hacer el procesamiento, ¿ok? O sea, que al final las hojas de cálculo te puedes encontrar en un callejón sin salida informático, ¿sí? Alternativas. Para eso, claro, usar un gestor de base de datos, como hicimos la semana pasada, pues no me permite capturar la información directamente. Ahí yo puedo meter tablas inmensas de datos y puedo utilizar un lenguaje de consulta súper potente, ¿verdad? Para poder sacar la información a nivel de tablas. Y luego ya esas tablas, pues me las llevo a una hoja de cálculo y ahí sí le saco las grafiquitas. Pero, ¿y si quiero hacer todo en un solo paquete? Ese es el punto, ¿verdad? Me gustaría tener una herramienta con la que yo pueda diseñar un formulario fácil, que la gente no se pueda brincar las reglas básicas del formulario. Eventualmente incluso exportar el formulario para alguien que no pueda tener acceso a internet, ¿verdad? Y que lo pueda meter directamente. Y luego, pero que de una vez, cuando los datos vayan entrando, yo pueda ir revisando qué es lo que está entrando para hacer control de calidad en caliente y, por supuesto, ir viendo gráficas, resultados finales. Para eso, para eso, afortunadamente, hoy en día, bueno, ya desde hace muchos años, pero esto la verdad es que se ha mejorado muchísimo, muchísimo en los últimos, tenemos las herramientas de encuestas en línea, ¿ok? En línea o semi en línea. Aquí les estoy poniendo, por ejemplo, la que para mi gusto, bueno, yo solo les estoy compartiendo las tres primeras que son libres, bueno, la primera es libre, Google Forms es gratis, para quienes no es libre, por supuesto, no puedes ver el código de fuente de Google Forms, pero es tan barato como tener una cuenta de Gmail, ¿verdad? Barato, generalmente es gratis. Obo, sí, es una herramienta libre, que tiene la ventaja de que tiene una app para poder meter la información sin conexión y luego sincronizar, ¿ok? Y la conocidísima, archiconocida, porque casi se convirtió en un estándar de facto, que es SurveyMonkey, que para hacer encuestas en línea también, ¿ok? Yo les voy a enseñar a usar las dos primeras. Google Forms, porque es súper fácil, estético, bonito, eventualmente incluso algunas de ustedes ya lo usaron. Y la Imsurvey, que la tenemos instalada en nuestro servidor, porque es, sinceramente, yo he usado varias, la plataforma de encuestas en línea más potente que existe. Se pueden hacer cosas verdaderamente increíbles, ¿ok? Desde el punto de vista del diseño del formulario y el control que se tiene exhaustivo de el funcionamiento de esa plataforma, ¿ok? Súper potente. Ustedes, eventualmente, para los trabajos que tienen que hacer al final de la maestría, quizá necesiten hacer algún tipo de investigación de campo, recoger datos, etcétera. Si se la quieren jugar con Google Forms, súper bien, pero recuerden que esta plataforma que tenemos instalada es de la universidad. Entonces, eventualmente, si ustedes necesitan usar esa herramienta, solo tienen que coordinarlo con la coordinación de la maestría, valga la redundancia, y se les puede dar un usuario y ahí pueden montar su plataforma. Y si tienen alguna inquietud, alguna duda, pues yo estoy a su disposición, por supuesto. Entonces, esas serían unas opciones. Hay más, ¿ok? En ese sentido, tampoco es que les quiera yo encauzar solo a un grupo de herramientas. Esa es solo una muestra de las que hay. Ahora, vamos a hablar de las cosas que verdaderamente no nos podemos brincar o que no nos debemos brincar. Por eso les digo que son ineludibles. Y deberá enfatizar en esto. Por favor, procuren tener en cuenta que si no los utilizan esos cinco puntos antes o después los van a echar de menos o se van a lamentar. De verdad. Este tipo de herramientas, de hecho, dan mucho trabajo. Yo en algunas etapas de mi vida profesional me dediqué a trabajar con ellas. Y al final de cuentas, realmente son cosas que no puedes evitar. O sea, necesitas tener este tipo de elementos para poder planificar y para poder tomar buenas decisiones a la hora de utilizar las herramientas. La primera, el cronograma. Y es bien difícil tener ese tipo de exigencias porque generalmente quienes te encargan a hacer este tipo de procesos de obtención de datos y al final la utilización de una herramienta de encuestas en línea la verdad es que normalmente quieren ya las cosas para hoy. Por presupuestos, ejecución, porque están respondiendo a una coyuntura específica. Es muy difícil planificar con suficiente tiempo salvo eventualmente, bueno, lamentablemente, la extinta Digestic, ¿verdad? Que se la defenestraron en esta gestión. Ellos sí, obviamente, hacían la encuesta de hogares de propósitos múltiples. Eso es algo absolutamente planificado anualmente. Los censos que eventualmente también se planifican, aunque creo que hace mucho que no se hace un censo en El Salvador, porque requiere un esfuerzo importante desde el punto de vista económico por la representatividad que tiene que tener diferentes estratos poblacionales y entonces la necesidad de hacer muchas encuestas en muchos lugares diferentes. En la que sí se hizo fue la encuesta nacional de salud, de hecho, y ahí se utilizaron este tipo de herramientas también. Entonces, en general, el cronograma es necesario, sobre todo cuando son cosas muy grandes, pero también cuando son pequeñas. Uno tiene que por lo menos ponerle días y semanas, intentar apegarse a ellos, poner, tener hasta donde sea posible un poquito de flexibilidad, porque si no, después al final va a haber disgustos. En el sentido de que tú le digas a la persona que te encarga, ¿verdad? El patrocinador o patrocinadora de la encuesta que vas a tener las respuestas y el análisis estadístico básico para que tome decisiones tal día y no vas a cumplir. Entonces va a ser peor. Entonces es mejor empezar con el cronograma de frente y tener suficiente tiempo, suficiente holgura, como para no tener problemas malos entendidos con esa persona o esa institución que te encarga la encuesta. El segundo punto es la definición correcta, adecuada del formulario, del instrumento de captura. Es bien importante esto que les voy a contar. En este momento, hoy en día, de verdad, no pierdan jamás un solo segundo editando un formulario en Word o en un editor de textos. Por favor, es tiempo absolutamente perdido que se dediquen a configurarle márgenes, tipos de letra, buscar los símbolos que son el redondelito con chequecito, etc. Eso, de verdad, en este momento no tiene ningún sentido porque los instrumentos o las herramientas de diseño de encuestas en línea ya permiten, tienen un editor de la encuesta y te queda preciosa directamente. ¿Quieres una encuesta de opción múltiple? Salen chequecitos. ¿Quieres un texto abierto para que la gente escriba? Ahí salen las líneas. Y, por supuesto, tienen la forma de generar la encuesta en PDF. Y si las necesitas imprimir porque te vas a ir a un lugar donde no hay más remedio que obtener los datos en papel o los vas a tener que digitar, por supuesto, ¿verdad? Eso es un esfuerzo improbo. Pero, por lo menos, tienes esa opción. Lo haces directamente en la herramienta, ¿ok? No hagan formularios en Word. No pierdan ese tiempo que es valiosísimo. Sobre todo en esta etapa inicial en la que uno comienza una encuesta en línea, ¿verdad? Una encuesta. Tercer punto. Y que no puede omitirse tampoco. ¿Cómo va a entrar la gente los datos? ¿De dónde vienen? ¿Va a haber encuestadores, encuestadoras con el instrumento en la mano entrevistando a los encuestados, encuestadas? ¿Serán directamente los encuestados, encuestadas los que reciban la encuesta directamente, por ejemplo, en sus correos electrónicos? A veces eso es viable y muchas veces, ¿no? ¿Verdad? Obviamente. ¿Quiénes van a tener privilegios o derechos de acceso a los datos a nivel tabular o ya a nivel procesado, ¿verdad? O sea, ya con lo que son las gráficas. Todo eso es una reflexión que a lo mejor te va a costar una o dos horas de trabajo, ¿ok? Sobre todo de acuerdos y de investigación con la institución, la persona que te encarga la encuesta, pero que es fundamental para que después, como les digo, no haya sorpresas extrañas, ¿verdad? De que yo había entendido que todas las personas iban a responder por correo y ahora no, te toca ir a campo, así lo llamo, ¿verdad? A recoger las encuestas directamente. Segundo, o cuarto, perdón, la base de datos de participantes que se tiene que conformar. ¿Cómo la hago? ¿Quiénes son esas personas? ¿Tengo sus nombres y sus apellidos? ¿Los voy a seleccionar aleatoriamente según voy paseando por la calle? Eso es fundamental también definirlo, ¿verdad? Formalmente, o incluso, yo no soy una persona formada en estadística, pero tú normalmente en una encuesta quieres tener una confiabilidad, ¿verdad? Midiéndola con los típicos porcentajes, ¿verdad? de error, de desviación, etcétera, de representatividad. Así que eso tiene que estar súper bien definido, ¿ok? Súper bien definido. Y, obviamente, tienes que contemplar en qué momento vas a hacer eso, si lo puedes tener los encuestados antes de empezar la encuesta o si a posteriori, ¿verdad? Ya cuando esté en producción los vas a ir captando. Eso es otra otra decisión que tienes que premeditar antes de ponerte a recibir el primer dato. Y, por último, y no menos importante, hay que definir cuál es el resultado esperado antes de empezar a obtener los datos. Ese es probablemente lo más, más importante. Cuando uno tiene una masa de datos ya obtenida, generalmente, las personas que reciben esos datos es como que como que se abre la luz y empiezan a decir, claro, pero esto lo podemos cruzar esta variable con esta otra. variable es esta pregunta quien me respondió aquí que sí y entonces yo lo mezclo con el género y entonces veo cuántas personas por qué incidencia hay según género, no sé qué. empiezan a encontrar maneras de cruzar los datos, de extraer el jugo a todo ese esfuerzo. Cuando eso sucede es indudable que empiezan a arrepentirse en el sentido de que las personas empiezan a decir híjole, si hubiéramos preguntado esto a otro, qué bueno habría sido porque ahora yo podría cruzar esta pregunta que se me está ocurriendo, ¿verdad? Por ejemplo, algunas variables socioeconómicas. Si yo hubiera ido mientras estuviera encuestando a la persona en su casa, hubiera visto el tipo de infraestructura de su vivienda y ahora lo podría cruzar entonces y podría intentar establecer algún tipo de relación o de paralelismo, ¿verdad? De correlación entre la forma de vida de la persona con las enfermedades que padece pero eso se les ocurre cuando ya todos los datos se recogieron. Ahí ya no se puede hacer absolutamente nada y en lugar de estar felices con todo el esfuerzo que uno ha hecho con el resultado final que ha costado eventualmente meses obtener empieza a haber frustración y tú dices pero qué injusticia es esta ¿por qué pasa eso? porque no se hicieron adecuadamente los reportes las estadísticas que se esperaba a priori ¿ok? Normalmente las encuestas se tienen que hacer de de atrás para para adelante ¿ok? Empezar por el resultado final yo quiero tener un reporte que me dé esto 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 y a partir de eso que quiere que se quiere obtener empezar a ver qué preguntas debo hacer y cómo las debo combinar para obtener esa información ¿ya? Eso bueno no sé ni cuántas veces he tenido que vivir en mi vida profesional ese disgusto con las personas que de alguna manera están recibiendo ya los reportes finales y se les empieza a iluminar ya les digo la mente y arrepentirse de que no dijeron en el momento oportuno que se agregara tal dato para poder obtener determinado cruce determinada correlación todo el rato entonces por favor nunca nunca olviden que hay que negociar a priori todos los reportes de salida que se esperan ¿ok? por favor es muy muy importante ahora hablemos de las etapas en las que estas cosas suceden ¿ok? de nuevo hay cosas que se pueden acelerar más hay cosas que se pueden acelerar se pueden ralentizar menos pero es bien importante que intentemos desempeñarlas todas ¿ok? así como les voy a explicar en la primera etapa siempre hay una fase de entrevistas ¿verdad? en la que uno habla con la persona que quiere la información y te dice bueno pues sí pues que yo estaba pensando hacer una encuesta para tal digamos sector de la población y bueno pues yo lo que espero entonces es que tener este tipo de datos para poder tomar este tipo de decisiones ¿vale? está bien puede haber ahí como una hora dos horas ahí dedicada a la entrevista normal pero de ahí de esa entrevista uno tiene que empezar a sacar elementos los elementos que antes hemos establecido ¿verdad? el tiempo que es el cronograma como qué diseño de formulario voy a tener cómo van a ser las salidas lo que les decía de los reportes el método en lo que yo voy a utilizar a veces uno puede decir no mira las encuestas en línea son maravillosas pero en este momento con estas características de la encuesta que tenemos no se va a poder usar desde el punto de vista de la captura de la información a lo mejor la puedo utilizar después para consolidar eso también lo he hecho yo en alguna ocasión que toda la encuesta en lugar de hacerse en línea porque no hay conectividad o lo que sea se obtiene a mano y luego uno pues los pasa y si utilizas la parte de digamos de estadísticas directas que tienen las plataformas ¿verdad? también hay que definir datos de prueba algunos datos mínimos inventados aunque sea para que se pueda ver cómo le vas a entregar tú a la persona ese tipo de reportes sobre todo para que no haya falsas expectativas ¿ok? las plataformas en línea tienen unas capacidades hasta cierto punto limitadas claro quienes se dedican así como super pro ¿verdad? a todo esto pues a veces hacen las encuestas en herramientas muy caras como por ejemplo SPSS y tienen su forma de producir la información ¿no? eventualmente la presentación de esos datos necesitan herramientas más sofisticadas todavía tipo Tableau o como vamos a ver después con The Hiss 2 ¿verdad? que son herramientas súper bonitas para poder ver gráficos e ir seleccionando y que todo esté correlacionado bueno eso hay que probarlo primero con la persona que te encarga la encuesta para que después como les digo no haya después un arrepentimiento de verdad yo no yo pensaba que tú me ibas a entregar un reporte en PDF y sí pero ¿qué tenía que tener ese reporte y todo? ¿verdad? entonces eso en la fase de diseño tiene que quedar bien claro si te vas a echar una semana en esa fase de diseño te la echas ¿de acuerdo? aunque la persona te esté fregando ¿y cuándo? ¿y cuándo? ¿y cuándo? ¿y cuándo? ¿empiezan a obtener datos? no, no, no primero platiquemos esto es lo que usted quiere obtener fírmeme aquí ¿verdad? de que realmente se va a quedar satisfecho satisfecha con este esta herramienta que yo le estoy planteando ¿verdad? para su análisis una vez que terminamos esa fase de diseño ya generalmente debe hacerse un ensayo un ensayo real con datos reales vieran que es súper 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 frecuente no sé si alguno o alguna ha tenido ya alguna experiencia al respecto que uno ya cuando hace con datos de prueba poniendo en las cajas de texto lero lero todo ahí todo funciona a la perfección pero ya cuando te vas a obtener los datos de verdad de la realidad la realidad supera cualquier ficción indudablemente entonces es fundamental fundamental lo que pasa es que lamentablemente esta fase generalmente es la que más se brinca uno por la presión del tiempo es que hagamos una preselección así en general de todas las posibles digamos entrevistas que tienes que hacer ¿verdad? para obtener los datos y hacer la prueba cabal con toda la plataforma y de nuevo validas ¿verdad? validas con la persona que va a recibir los datos si teníamos una población a entrevistar de 100 personas agarro 10 un 5% un 1% depende de la magnitud de la encuesta yo he hecho encuestas de hasta 35.000 entrevistados ¿ok? es la más grande quizá de la que yo he participado brutal obviamente no vas a hacer un 10% de 35.000 sería absurdo agarras un 1% como mucho ¿verdad? pero con eso ya te haces una idea y sobre todo con ese subconjunto pequeñito puedes ya validar si tu instrumento se adecua a la realidad ¿ok? a lo que se va a obtener y no te vas a encontrar con casos especiales que no cubriste y que esos casos especiales a final de cuentas cuando tú tienes ya el formulario cerrado muy difícilmente los vas a poder contemplar después cuando ya estás obteniendo los datos a veces sí se puede pero eso altera por completo el resultado ¿ok? ya lo vamos a hablar después hacemos entonces seleccionamos eso validamos el instrumento y con ese pequeño subconjunto es súper importante el ensayo porque ahí sí ya son datos de la vida real que pueden valer la pena incluso para la persona que te encargó la encuesta ¿verdad? para ustedes tomar una pequeña decisión incluso para orientar mejor la encuesta hacia dónde va puede que tengas incluso por eso les pongo una flechita aquí puede que incluso la persona a la vista de los datos obtenidos y también por las circunstancias que muchas veces cambian en el camino te digan no, no, no tenemos que volver a pensar esto así no me funciona y vuelves a entrar en la fase de diseño es triste a veces te puedes pegar entre el ensayo y el diseño te puedes hacer un mes o dos meses de prueba y error de verdad pero es mejor hacer eso y perder el tiempo con digamos con gaseosa ¿verdad? hacer experimentos con gaseosa a tener que tirar a la basura un esfuerzo que va a involucrar eventualmente a cientos de encuestadores encuestadoras que por supuesto cuestan su dinero de digitadores digitadoras si se pasó la encuesta en texto digamos en papel todo eso obviamente hay que calcularlo y hay que minimizar el riesgo haciendo el experimento previo el ensayo ahora una vez que ya superamos esa etapa ya llegamos a la etapa ya de entrada en producción decimos los informáticos es de hacerlo directo venga mandar la encuesta al público o hacerla llegar por el medio que se definiera y hay que hacer un seguimiento todo el rato eso no les digo nada que ustedes no no sepan no conozcan verdad mientras está pasando la encuesta obviamente tiene que haber alguien con nombre y apellidos que está verificando que todo está marchando como se debe es muy importante en este aspecto destacar por lo menos de mi experiencia que definitivamente sobre todo si se utilizan personas contratadas para este propósito la supervisión es fundamental sobre todo porque a los encuestadores las encuestadoras las maltratan laboralmente y como se les paga desde el punto de vista de su producción suele ser un servicio profesional pues muchas veces se inventan las encuestas no recogen los datos reales a las personas sino que ellos y ellas mismas las las registran sin más entonces es bien importante el tema de supervisión seguimiento para ver que todo funciona como cabía esperar y bueno pues finalmente llegar a donde uno quiere verdad a la parte mágica que es el análisis final de los resultados que es ahí donde su talento como salubristas pues definitivamente se expresará mejor pero bueno independientemente de que ustedes se concentren sobre todo en el análisis y en las acciones que se derivarán de ese análisis es muy muy importante que como ustedes van a ser probablemente los que encarguen la realización de este tipo de esfuerzos pues conozcan todo esto para que después no cometan el error de atropellarse verdad y de omitir algunos de estos elementos igual también para distinguir a personas que eventualmente les pueden apoyar con este tipo de esfuerzos y que eventualmente les van a prometer resultados a muy corto plazo pero que eventualmente no van a ser los mejores desde el punto de vista de la calidad y aquí como siempre en general en salud pública lo que necesitamos son datos confiables no datos rápidos sino confiables para tomar buenas decisiones y afectar bien a nuestra población con nuestros actos muy bien ahora vamos a hacer vamos a jugar con las plataformas de encuesta en línea yo les quiero preguntar antes de que yo me ponga a hacer aquí experimentos ¿alguna ha utilizado alguna vez una herramienta de encuesta en línea ha tenido una experiencia al respecto que quiera compartir? yo les he dicho mi experiencia y lo que considero relevante pero la experiencia de ustedes en su ámbito definitivamente es muy valiosa ¿alguien ha tenido experiencia que nos la quiera compartir? ¿alguien que nos quiera decir algo? pero me ve quizá por el altavoz el parlante quizá ¿si me escuchan? sí, perfectamente sí, verdad en las materias pasadas en una nos sirvió bastante Google Forum captar información de una comunidad a la cual nosotros estábamos estudiando y se nos hizo súper fácil porque nosotros cargábamos una tablet y íbamos casa por casa pasando la encuesta a las personas esto nos servía bastante porque así nosotros si la persona tenía alguna duda respecto a una pregunta nosotros se la explicábamos en el momento y nosotros íbamos chequeando o sea también las personas adultas mayores que no podían usar la tecnología nosotros le llenábamos la encuesta entonces sí al final pues el programa automáticamente nos tiraba la frecuencia hasta gráfica ya para para poder realizar ya nosotros las como los análisis verdad de las de la situación de la población sí fue súper súper útil económico y práctico ya vale prácticamente no se da reducción de recursos ajá muy bien muchas gracias muchas gracias pues sí de hecho como no todo el mundo ha tenido la posibilidad de utilizar google forms en efecto son es una herramienta súper práctica pero claro google forms pues sirve para cosas sencillas ok cuando uno necesita algo muy sofisticado se nos queda seguramente muy cortita pero en cualquier caso si necesito tener algo rápido y no necesito gran sofisticación como les digo a la hora de de ver saltos y de comprobar algunas condiciones y demás con google forms nos la podemos jugar súper bien pues por eso después de varios años ya dando la asignatura pues al final decidí incorporar un poquito dedicarle unos 20 minutos a enseñarles cómo funciona y explicarles las diferentes opciones que tienen aunque sea un poquito sencillita ¿verdad? ¿alguien más tiene alguna alguna otra experiencia alguna otra opinión con otra herramienta? si no procedo no muy bien entonces vamos vamos a ver cómo funciona google forms ¿ok? bueno lo primero es que lamentablemente google forms es google si te gusta google bien y si no te gusta ni modo ¿verdad? google tiene sus condiciones no es una hermanita de la calidad te regalan este tipo de productos pero como hablábamos en la unidad anterior cuando se usan productos gratuitos en la nube si no te cuestan dinero es que el producto eres tú ¿ok? entonces cómo usas tú la herramienta y demás es simplemente un atractivo para que tú vayas dejando tu rastro de datos personales y que ellos obviamente pues lo exploten ¿de acuerdo? entonces también incluso cabe la inquietud normal ¿verdad? y que es verídica de que digas tú bueno pero los datos que yo estoy obteniendo en google forms eventualmente son datos personales y yo obviamente a la persona a la que entrevisto le digo mire voy a utilizar sus datos para esto y esto y esto pues sí pero los datos no los vas a tener vos realmente los vas a tener en una nube que no te pertenece vas a tenerlos en un proveedor que se llama google que tendrá los datos físicamente ubicados a saber a dónde pues ese tipo de condiciones también hay que tomarlas en cuenta antes de ponerse a utilizar herramientas gratuitas ¿ok? pero salvada esas digamos aristas de utilizar herramientas gratis la verdad es que es una herramienta estupenda para algo bien sencillo ¿ok? si uno entra en documentos de google generalmente lo que lo que primero que le dice es que si quieres crear un documento en blanco pero no es un documento de texto es un formulario lo que yo quiero entonces aquí en este simbolito que se suele llamar hamburguesa ¿verdad? pues tres líneas ya puedes seleccionar exactamente qué herramienta de google vas a utilizar aquí vamos a utilizar formularios ¿ok? la cuarta opción si quieres utilizar directamente irte directamente también puedes escribir así forms.google.com ¿ok? forms.google.com es la otra manera de entrar directo pero te tienes que acordar de que se llama forms y a veces pues no es tan fácil muy bien primera cosa que vemos en google forms ya hay algunas plantillas prefabricadas ¿sí? invitación a una fiesta datos de contacto confirmación de asistencia encargo inscripción a un evento ya listos para jugar pero nosotros lo que vamos a hacer es una encuesta desde cero para que yo les explique todas las opciones que tiene que afortunadamente no son muchas entonces voy a crear una encuesta en blanco ¿ok? porfa si alguien se queda perdido o perdida tiene alguna duda o algo ahí me paran ¿verdad? ahí agarran el micrófono y me avisan o me levantan la mano porfa si no a veces me pongo a correr mucho usando las herramientas y la gente se me pierde ¿ok? entonces me paran porfa muy bien esto es lo que yo veo cuando creo la encuesta en google forms lo primero que uno tiene que hacer es ponerle un nombre al formulario ¿ok? por ejemplo encuesta de salud mental me lo voy a inventar cuando yo le pongo el nombre arriba eso es común en todos los instrumentos de google tanto en docs como en spreadsheets como en presentations aquí arriba siempre le pones el nombre al objeto que estás creando en este caso lo que yo pongo aquí lo traslada al nombre del cuestionario que tenemos en la parte principal ¿ok? también le puedo poner una descripción al formulario típica ¿verdad? evaluación de salud mental octubre 2022 msp pues listo digamos que la parte inaugural ya la tengo lista ahora vamos a ver una serie de cosas que tengo aquí como interfaz general del google forms en este lugar donde yo estoy ahora mismo seleccionado preguntas es el diseñador del cuestionario ¿ok? donde yo puedo ir montando las preguntas las secciones para que se digamos que lo que yo voy a entrevistar se parezca o sea exactamente lo que yo necesito la segunda pestaña que veo acá son las respuestas aquí van a ir cayendo todas las respuestas que yo obtenga de mi cuestionario directamente está activado o sea yo si le comparto el enlace a alguien de esta encuesta inmediatamente me puede empezar a responder incluso aunque yo vaya agregando preguntas eso es peligroso ¿ok? muy peligroso porque puedo falsear los datos muy rápido yo puedo cambiar el cuestionario de google él me va a dejar y los datos que van a entrar después de que yo modifique pues van a eventualmente estar sesgados o van a tener no van a poder ser comparables a los que obtuve antes de que yo compartí el enlace ¿ok? entonces por favor tengan mucho cuidado lo ideal lo ideal si van a utilizar esta herramienta es que ustedes deshabiliten las respuestas mientras están diseñando ¿sí? y que se aseguren de que no sé de que de no modificar el cuestionario en cuanto él ya ha sido compartido por favor ¿ok? muy bien luego vendremos aquí a respuestas cuando cuando hagamos el experimento ¿verdad? de utilizarlo luego tenemos la parte de configuración y de nuevo Google Forms es muy sencillo no tiene muchas opciones ¿ok? si quieren cosas más profesionales hay que utilizar la herramienta que usaremos después la Insurvey que es hasta demasiado pasada de completa pero bueno les voy a explicar más o menos para qué sirve Forms en cuestionario cuando quiero hacer que la encuesta sea en cuestionario como para poner notas ¿sí? como para hacer un pequeño examen entonces yo a cada una de las preguntas le voy a poner una ponderación un valor y él me va a sumar ¿de acuerdo? esto casi nunca lo uso honestamente porque para hacer encuestas es mejor el nudo ahora con respecto a las respuestas tenemos varias opciones y son bien interesantes recopilar direcciones de correo electrónico esto es relevante en el sentido de que si yo recopilo direcciones de correo electrónico o sea quiero saber la dirección de la persona que me está respondiendo obviamente me estoy cargando el anonimato si es la dirección de la persona a la que estoy entrevistando ¿verdad? si es la del entrevistador pues me da igual puede servirme eventualmente para saber cuántas encuestas hizo un entrevistador en particular ¿ok? si necesito después hacer algún tipo de cancelación del servicio que me proporcionó una persona que está ayudándome a distribuir la encuesta o entrevistar gente por la calle como decía el compañero ¿verdad? que se fue a una comunidad y fue casa por casa a lo mejor se pudieron haber distribuido tú vas a este sector el otro vas a este sector entonces recopilando la dirección de correo electrónico pues uno va viendo cuántas hizo cada quien ¿ok? pero hay que tener cuidadito por la cuestión del anonimato y aquí es algo bien interesante bien importante que ustedes tienen que poder diferenciar sobre todo porque normalmente se utilizan esos dos los dos conceptos casi de manera intercambiable y no lo son una encuesta confidencial no es lo mismo que una encuesta anónima no sé si lo tenemos claro ¿verdad? pero el hecho de que yo le diga a un encuestado no se preocupe sus datos van a ser confidenciales no le estoy diciendo no le estoy asegurando que después no vaya a poder vincular lo que esa persona respondió con ella misma y eso puede ser en algunos contextos muy muy importantes muy importante porque la persona quiera reservar o quiera participar esté dispuesta a participar pero sólo con la condición de que sus respuestas no sean vinculables a la persona ¿sí? entonces obviamente si yo quiero anonimato y estoy poniendo la dirección de la persona entrevistada definitivamente ya me cargué el anonimato ¿ok? obviamente si yo quiero mandar una respuesta a la persona pues necesito habilitar el correo electrónico si no no va a obtener una respuesta esto está muy interesante cuando yo estoy haciendo un registro típico ¿verdad? que yo obtengo los datos pero le doy una confirmación a la persona para que se quede tranquila de que se han recibido sus datos y serán considerados ¿ok? también se puede permitir modificar las respuestas eso puede ser deseable o puede que no ¿ok? en general no es deseable general yo quiero entrevistar a la persona y lo que pretendo es tener una fotografía de ese momento en que estoy haciendo la encuesta ¿ok? pero si necesito hacer algo que pueda cambiar a lo largo del tiempo le puedo permitir a la persona modificar la encuesta ningún problema y eso entonces yo lo que voy a tener es en cualquier momento yo veo cómo está el resultado y tengo la fotografía de ese momento pero con la con la completa seguridad de que eso puede cambiar en cualquier instante al día siguiente vuelvo a ver y las personas han podido cambiar lo que respondieron también incluso se puede especificar que solamente hay una respuesta por persona pero para eso definitivamente las personas que respondan tienen que haber iniciado la sesión o sea tienen que haberse identificado con su cuenta de Google y eso no siempre es deseable ¿ok? con la Insurvey eso se hace muy fácilmente afortunadamente y bueno en cuanto a presentación yo puedo habilitar una barra de progreso las barras de progreso a veces son una buena información otras veces son un dolor porque si es un cuestionario largo yo pongo una barra de progreso la gente puede decir ay no responden las dos primeras preguntas y la barra de progreso no avanzó ni un poquitito entonces dicen esta encuesta va a tardar va a tardar dos siglos y no no tengo tiempo y chao ¿verdad? entonces la barra de progreso solo se pone cuando es algo bien cortito si es algo largo es mejor no ponerlo porque entonces a la gente la desanima ¿verdad? que las preguntas se ordenen aleatoriamente puede tener sentido cuando cuando el orden de las preguntas puede sesgar el resultado ¿ok? entonces si yo necesito eso pues entonces lo pongo aleatorio normalmente no se suele activar normalmente de hecho las preguntas suelen hacerse en un orden lógico según lo que uno está encuestando el mensaje de confirmación que recibe la persona que es la pantalla final cuando terminas de enviar el encuestado si quiero que salga un enlace para que puedas hacer otra encuesta eso eventualmente si tú quieres hacer evitar que la gente responda de manera compulsiva para alterar los resultados definitivamente lo tienes que eliminar pero claro eso no te asegura nada ¿verdad? porque si tú agarras el enlace que te enviaron y lo vuelves a pegar en un navegador lo vuelves a poder hacer por eso existe esta opción de limitar una respuesta pero la única manera que tiene Google de identificar a las personas es a través de su correo electrónico igual también lo puedes falsear ¿verdad? si tú tienes dos direcciones de Google pues lo haces uno lo haces con uno otro lo haces con otro y así ¿verdad? entonces tampoco es que sea esto la panacea para garantizar que es una sola persona por ejemplo para darles un digamos un tip lo que nosotros hicimos en el ministerio una vez el comité de salud y seguridad ocupacional anualmente se tiene que obtener una serie de datos ¿verdad? de la salud ocupacional de las personas que están en cada edificio entonces lo que nosotros hacíamos era utilizar la Infobay en este caso y utilizar el número de DUI para garantizar que las personas respondían una y solo una vez en este caso no solamente era para obtener así su información sino también para elegir los miembros del comité ¿ok? entonces para eso se utiliza la Infobay obviamente los DUIs y los nombres de las personas se los obteníamos porque nos lo compartía recursos humanos pero de esa manera garantizábamos que la participación era individual claro si alguien se pone muy purista ¿verdad? pues también te puedes saber tú el DUI de otra persona y responder dos veces ¿verdad? pero bueno digamos que fue una aproximación bastante buena y salió muy bien la verdad ese tipo de de elección utilizando ese tipo de plataformas ok ver resumen del resultado es para que la persona cuando termina en la encuesta pues vea unas gráficas de cómo va la encuesta eso igual puede tener pros y contras porque es como las encuestas de Twitter ¿verdad? o de otras redes sociales puede sesgar mucho porque de repente si el resultado que ve a esa persona no le gusta pues ahí empieza ahí a hacer una viralización ¿verdad? del enlace y a pedir que todos sus colegas voten de determinada manera y no sé qué entonces esto puede tener interés o puede que no y el guardado automático sí es importante porque eventualmente si cierras el navegador ok normalmente se deja se deja habilitado aquí como pueden ver el sentido es contrario inhabilitar si tú cierras el navegador y luego lo vuelves a abrir y te quedaste a medio palo en el formulario pues puedes seguir respondiendo ok si lo activas empezas empezas de cero ¿ya? para eso sirve y en cuanto a los valores predeterminados que nos permiten pues ese registro de direcciones de correo que todos los formularios que vos vayas a hacer a partir de ese momento pues siempre pidan el correo electrónico de la gente y en cuanto a las preguntas pues lo único que que tiene acá es una decisión a priori sobre la obligatoriedad de respuesta en las preguntas que vamos a poner generalmente generalmente la mayor parte de las preguntas que van a poner en un cuestionario van a ser obligatorias entonces bueno eso es mi experiencia ¿verdad? lo normal es que uno tenga activado eso para digamos que si se te olvida pensar si esa pregunta va a ser obligatoria o no pues que por defecto se vaya obligatoria y solo prestes atención a las que tú consideras que deben ser opcionales ¿ok? en general las preguntas suelen ser de tipo mandatorio o obligatorio muy bien aparte de esto que hemos visto aquí de configuración aquí arribita pues hay otras herramientas por ejemplo esta que es para ponerle colorines diferentes letras diferentes una imagen bonita en el encabezado solamente se puede hacer esos ajustes nada más ¿ok? luego este ojito que es para ver cómo voy con el cuestionario cómo se mira en este momento no tengo nada ¿ok? y además me dice que ya no se aceptan respuestas porque yo la desactivé en la recepción pero es como si estuviera la encuesta en vivo ¿verdad? a ver que me deje la barrita gracias para deshacer lo que acabo de hacer para rehacer y para enviar que al final que lo vamos a utilizar ahora dentro de un momento para crear la encuesta y compartirla ¿ok? que es al final lo que yo quiero muy bien ¿alguna duda? alguna pregunta sobre todo esto si no voy a hacer un cuestionario de prueba preguntas inquietudes ¿todo bien? vaya supongo que sí si no me levantan la mano porfa muy bien vamos a hacer una encuesta típica ¿verdad? que va a tener un salto que es algo bastante normal de hacer en las encuestas cuando yo hablo de salto de ramificación o branching quiere decir que hay preguntas que deben aparecer sí y solo sí algunas preguntas que se hicieron anteriormente se respondieron de determinada manera ¿ok? eso puede ser planteado de lógica positiva o negativa que me salga la pregunta si no respondieron de tal manera ¿ok? es súper frecuente súper frecuente claro ¿qué pasa? uno puede decir bueno pero lo que puedo hacer yo es dejar las cosas las preguntas opcionales ya pero si tú dejas cosas opcionales la gente puede responder a todas las preguntas e invalidar la lógica ¿ok? porque tú puede que quieras algunas preguntas específicamente que salgan para algunas condiciones y no para otras si de repente las personas que no cumplían la condición te respondieron la pregunta porque estaba opcional entonces lo podían hacer desde el punto de vista práctico te arruinaron por completo el cuestionario o sea básicamente esa pregunta o esa encuesta particular de esa persona la tienes que eliminar ¿sí? típico que haces esa depuración pero eso puede afectarte mucho porque tú estás buscando una representatividad estás buscando completar una cantidad de encuestas por cada sector poblacional y si empiezas a depurar cuestionarios porque no cumplen con las condiciones y te quedas con menos de lo necesario la regaste así que en ese sentido no vale o no es conveniente utilizar el mecanismo digamos más sencillo que sería opcionalizar muchas preguntas sino que hay que utilizar saltos hay que complicarse la vida con la lógica del cuestionario vamos a poner una primera pregunta cuando yo le hago clic a la pregunta inmediatamente pues me dice qué es lo que va a pedir la pregunta ¿verdad? por ejemplo vamos a poner ¿cómo se ha sentido? es curioso porque él tiene una media de inteligencia artificial que en función de lo que uno escribe te propone un tipo de pregunta diferente ¿qué tipos de preguntas hay? Google no tiene muchas ¿ok? respuestas cortas una sola línea respuesta de párrafo un pedacito de campo para escribir un poco más grande varias opciones es decir respuestas de opción única casillas respuestas de opción múltiple desplegable respuesta única pero con otra forma de visualizar las cosas ¿verdad? un poquito más sobre todo cuando hay muchas opciones imagínense que tienes que seleccionar entre 100 pues no puedes poner botoncitos tienes que ponerlo en una lista desplegable porque si no la página sería inmensa ¿verdad? para subir archivitos si necesito típico ¿verdad? suba aquí su foto suba aquí su currículum y demás pues aquí pones subir archivos escala lineal bueno pues para seleccionar entre 0 y 5 0 y 10 ¿verdad? para que te pongan una nota cuadrícula de varias opciones una matriz ¿ok? de filas y columnas y eso es para seleccionar con redondeles o sea que prácticamente tienes que seleccionar una opción por cada fila normalmente esa es la lógica ¿verdad? tú pones una fila diferentes opciones de columnas y la persona te tiene que seleccionar por cada fila una columna y las casillas en vez de ser opción simple por fila es opción múltiple ¿ok? tienes que seleccionar puedes seleccionar varias por fila que te selecciona una fecha que te selecciona una hora punto no hay más eso esto es un tema crítico la cantidad y tipo de preguntas que se pueden hacer con Google Forms son muy pocas ¿ok? entonces en el diseño del formulario me voy a dar cuenta si Google Forms va a dar el ancho o no para encuestas muy complejas no lo va a dar porque van a necesitar diversidad de tipos de preguntas para hacerle a las personas encuestadas en este caso pues yo quiero una de varias opciones él pensaba que yo quería una de párrafo pero no yo quiero que me pongan aquí la opción 1 va a ser pues muy bien vamos a agregar otra más vamos a dar aquí bien regular o como una encuesta que vi una encuesta de Twitter que vi esta semana que decía que chistoso ¿qué le parece la respuesta del gobierno respecto a la prevención o la preparación con respecto a la atención de los daños o de los damnificados del huracán Julia? y decía buena regular necesita mejorar no le ponían directamente la opción mala pero bueno ese tipo de cosas también se pueden hacer con las encuestas es verdad que uno sesga solamente con el diseño ya sesgó toda la encuesta pero ni modo muy bien bien regular mal y muy mal ok vamos a darle todas las opciones típicas de de una pregunta como esta entonces tenemos las dos categorías buenas la categoría intermedia y las dos malas eso es lo lo lógico en este tipo de preguntas muy bien ahora vamos a agregar otra pregunta más pero antes de eso veamos estas opciones que tengo aquí puedo duplicar esta pregunta la puedo tirar a la basura como habíamos configurado que directamente me pusiera que la pregunta era de respuesta obligatoria pues ya está activado y aquí tengo tres puntitos que voy a utilizar más adelante yo puedo ponerle a esta pregunta una descripción usémosla seleccione la opción que más se ajuste y ir a la sección según la respuesta esta es la manera que yo tengo para poder saltar en google forms solamente de esta forma puedo hacerlo con las preguntas de selección múltiple o simple ok luego también tengo esta de ordenar las opciones aleatoriamente si yo quiero hacer ese tipo de exámenes verdad para que la gente me diga mira la pregunta uno es la opción dos sino que las baraje generalmente esto no lo uso salvo que esté haciendo ese tipo de instrumento muy bien vamos a hacer otra pregunta como con el más que tengo aquí en el lateral ok esta sección va a tener dos preguntas esta pregunta va a ser por ejemplo califique califique del 1 al 10 fíjese que inteligente es verdad yo ya puse califique del 1 y él ya sabe que es una escala lineal y que estoy pelado realmente eso es increíble verdad ahora tanto como eso que yo le ponga 5 aquí que me ponga 5 ya es demasiado pedir pero ya él sabe que quiero usar una escala lineal estupendo que buena onda muy bien pues efectivamente del 1 al 10 no no quiero el 0 quiero el 0 obviamente tengo que cambiar el texto verdad si me siento de la patada puedo ponerle un 0 le puedo poner una etiqueta poner peor peor valor mejor valor luego voy a ver cómo se mira ok listo ya tenemos en la primera sección ahora esto de las secciones como les he contado en el caso de Google Forms sirve para hacer este tipo de saltos ok pero también sirve para intentar dividir las encuestas y que no sean inmensas no sean muy largas muy pesadas vamos a hacer otra sección para la sección voy a utilizar esto que pone aquí añadir sección ok el último botoncito del menú lateral a las secciones les puedo poner títulos de hecho o la puedo dejar así como está voy a decir ampliación ese es el título de la sección pero le voy a agregar una pregunta la pregunta va a ser describa describa sus sensaciones y en este caso pues va a ser un barra efectivamente lo que voy a querer de hecho con esta sección es que si yo respondo mal o muy mal que me salga el párrafo para que me digan por qué verdad voy a agregar una última sección que sería ya el final por ejemplo hagamos algo divertido y pongámosle ¿qué le gustaría hacer para mejorar su estado de ánimo? ah no perdón esto podríamos poner sí mejora este es el título no es la pregunta la pregunta la tengo que agregar con el más pongamos el texto y en este caso voy a poner una cuadrícula de de varias opciones bueno de casillas porque puede ser que la quiera hacer de la otra manera voy a inventar algo entonces por ejemplo digo por ejemplo salir a comer a un restaurante ¿qué más? puedo querer ir al cine cine ¿qué más? ir tomar un café un café ¿qué más? un par de ellas más por ejemplo ir a la playa ir a bailar a la disco y que le voy a poner en columnas por ejemplo puedo decirle que quiero hacerlo en solitario o en compañía compañía listo y aquí pone como está en este caso la obligación es que mínimo tiene que haber una respuesta en cada fila yo tengo que decirle si lo quiero en solitario o si lo quiero en compañía o si me vale las dos maneras de acuerdo ¿cómo se mira este cuestionario en este momento? le doy al ojito ah bueno que no me deja porque lo tengo desactivado vale está bien ya voy voy a activarle las respuestas para que me deje verlo así es como se ve este cuestionario en este momento como lo he seccionado pues veo primero las dos preguntas de la primera sección ok le doy siguiente aquí puedo escribir traca 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 el siguiente y aquí ya puedo seleccionar ok mínimo tengo que seleccionar una por cada entonces uno puede decir bueno pero entonces me estás obligando a responder esto y no necesariamente yo quiero hacer algo en particular me doy cuenta para eso sirven las pruebas si yo le pongo que es obligatorio la voy a regar porque a lo mejor las personas no quieren ir a tomar café y si yo lo dejo todo desmarcado no me va a dejar pasar si lo doy a enviar ok no puedo ok está bien voy a borrar el formulario no es eso lo que yo quiero hacer entonces me voy a las preguntas y cambio el diseño en este momento todo se vale ¿verdad? esto no lo debo hacer cuando ya empecé a entrevistar a la gente porque entonces como les digo ya sesgué los datos si lo hago tengo que eliminar todas las respuestas que obtuve previamente ok muy bien otro punto que yo quiero hacer es que me salió el texto este de describir las sensaciones y yo tenía como criterio según lo que me dijo la persona que necesitaba hacer la encuesta que esta ampliación solamente debía salir cuando las personas respondieran mal y muy mal de acuerdo entonces ¿qué es lo que voy a hacer? voy a entrar en esta pregunta y le voy a dar los tres puntitos ok y le voy a activar la posibilidad de ir a la sección según la respuesta entonces el punto es que yo quiero que si responden mal no vaya a la siguiente sección sino que vaya a la sección tres que se brinque la sección número dos ok más bien al contrario estoy haciendo al revés lo que quiero es que se responden muy bien y la la regué esta es la siguiente si quiero si me responden muy bien bien o regular que se vayan directamente a la mejora de hecho incluso si me responden muy bien para que me van a ir a la tercera sección que de una vez me envíen el formulario porque están perfectos no pueden mejorar no necesito saber qué quiere hacer una persona para mejorar su situación anímica si están muy bien entonces envío el formulario y aquí me brinco la sección dos y aquí sí que vaya a la sección dos ok veamos si así está funcionando ya lo puedo recargar aquí recargo para que las condiciones se aplican entonces voy a responder muy bien si le doy siguiente ah bueno perdón respondo aquí obviamente aquí por ejemplo hay un criterio de coordinación que no puedo hacer con Google Forms cómo es posible que yo le ponga muy bien y después le pueda poner un tres eso rompería la lógica ¿verdad? entonces aquí no hay manera de decir si yo yo pongo muy bien entonces que me ponga del 8 al 9 al 10 y eso con Lime Survey por ejemplo sí se puede hacer listo no salió nada directamente ya puedo enviar el formulario ok ahora vamos a vamos a irnos para atrás y voy a decir que no me encuentro bien si le doy siguiente si me sale la pregunta de la tercera sección ¿y qué pasa si yo le respondo mal? me sale la sección 2 con todo lo que yo necesito y aquí ya puedo dejar algo vacío y puedo enviar el cuestionario ¿list? desde el punto de vista de diseño del cuestionario ya estoy ready to go muy bien hacerlo aquí ahora sí vamos a ver vamos a enviar el cuestionario ok lo vamos a enviar si yo tengo ya las direcciones de correo electrónico de las personas que van a recibirlo a ser entrevistadas pues aquí las pongo todas juntas ¿vea? pum y de hecho hasta puedo si yo sé que son formularios de Google hasta lo puedo incluir dentro del propio correo electrónico para que la gente ni siquiera tenga que seguirse de su correo electrónico y simplemente lo respondan ahí impresionante ¿verdad? eso está bien chido pero en este caso yo no no tengo las personas no tengo sus direcciones entonces voy a pulsar aquí para obtener el enlace esto sirve para meterlo en una página web como un prostat ¿ok? este enlace es muy grande muy feo entonces normalmente uno siempre utiliza un acortador copiamos el enlace y se lo voy a compartir a ustedes ¿de acuerdo? se lo voy a compartir en el chat para que me ayuden ahí a responder la encuesta en este momento ustedes ya han recibido la encuesta en línea donde ustedes pueden responder y lo que yo quiero es ver qué es lo que va pasando ¿ok? de hecho yo voy a responder la pregunta voy a abrir el enlace por acá bueno en realidad sí o le voy a dar al ojito y voy a responder yo ¿cómo me siento? pues la verdad es que muy bien y ¿qué? nueve porque siempre uno puede mejorar ¿ok? y enviar mi respuesta ha sido registrada ya tengo dos respuestas esto es algo chivísimo inmediatamente en Google Forms ya me empieza a presentar datos ya tengo cuatro aquí me está diciendo tengo cuatro respuestas ¿ok? todo el mundo está muy bien que alguien responda que está muy mal para que veamos otras cosas pues todo el mundo está perfecto a ver cómo lo cómo lo dibuja venga que alguien responda feo o si no yo voy yo con otro voy a decir que estoy fatal que me siento mal ¿por qué? no dormí bien ni suficiente haciendo la tarea dos de sistemas informáticos en salud odio las bases de datos que realista vea ¿y qué podría hacer yo? ah no me voy a tomar un café inmediatamente y si puedo también me voy a ir a bailar enviar vamos a ver esto ya se ve de otra manera ya me hace pastelitos ya me pongo aquí en las calificaciones las respuestas que salen en los textos y los valores que aquí obviamente los va a representar como como columnas ¿verdad? para que yo pueda tomar alguna cosa ahora muy bien ya tenemos siete respuestas lo que estoy viendo son grafiquitas pero en realidad los datos ¿dónde están? ¿cómo puedo obtener los datos? en estos tres puntitos yo puedo habilitar algunas cosas relevantes por ejemplo que si alguien me responde me manden un correo electrónico con las respuestas de la persona ¿verdad? eso sirve para que uno pueda estar pendiente de lo que va respondiendo la gente también puedo seleccionar a dónde quiero que se envíen las respuestas ¿sí? pulsémoslo puedo crear una hoja de cálculo o puedo seleccionar una hoja de cálculo siempre obviamente hojas de cálculo de Google ¿verdad? en lo que yo quiero que se guarden los datos ¿qué más puedo hacer? descargarlo en CSV ahora ya a nadie le tiene que sorprender eso de CSV ¿qué es un CSV? un archivo de texto común y corriente con los datos separados por comas ¿ya? hoy sí ya eso no es ningún lenguaje esotérico ni nada de eso imprimir las respuestas cuidemos los árboles ¿verdad? no imprimamos nada lo que pasa es que aquí sale en PDF más que nada yo lo puedo guardar como PDF y puedo ver cómo ha respondido las cosas veamos qué es lo que prepara él como reporte nunca lo había hecho aquí está ¿ve? así como cada persona respondió bueno puede ser interesante generalmente lo que uno hace es pulsar este bonito botoncito de crear la hoja de cálculo ¿ok? yo le hago crear la hoja de cálculo sale ese mismo cuadrito de diálogo lo doy a crear y lo que él hace es abrir una nueva hoja de cálculo en spreadsheets donde está la tabla de datos ¿ok? si alguien responde si alguien responde en este momento la encuesta automáticamente yo no tengo nada que hacer él está como ven no termina él nunca de cargar siempre está pendiente de que caigan nuevas nuevas respuestas ¿ok? por supuesto yo puedo agarrar esta tabla y hacer mis propias gráficas ¿ya? o sea eso no es mayor problema pero para grafiquitas obviamente pues él ya tiene preparado pues estas estadísticas bonitas ¿vea? lo único que por ejemplo no puedo hacer aquí es cruzar cosas a mí me gustaría por ejemplo decirle quiero seleccionar todos los que respondieron muy bien y cuál fue la nota de esos que respondieron muy bien eso es un cruce aquí no puedo hacer nada de eso por más que yo seleccione un sectorcito ¿ok? eso me va a tocar hacerlo directamente en la hoja de cálculo filtrando ¿cómo lo haría para demostrarlo? pues tendría que ir por acá habilitar los filtros exactamente igual que cualquier otra hoja de cálculo decir no, no, no yo quiero seleccionar solamente los que dijeron muy bien y ver cuál fue el promedio aquí hacer un promedio ¿ok? ¿está bien? ¿dudas? ¿consultas? ¿todo bien? vaya vamos a ver rapidito la otra plataforma de encuestas de hecho se la he dejado disponible en el Moodle ¿verdad? tienen el enlace vamos a salir de aquí para que ustedes vean bueno la contraseña ahí está ¿verdad? solamente la copian y la pegan y el nombre de usuario es UES yo voy a entrar en la plataforma y lo primero que me dice en este caso como yo no tengo ninguna encuesta creada la vamos a hacer ahora directamente pues me dice que cree una nueva encuesta ¿sí? si no me mostraría la lista de encuestas disponibles como les decía crear una esta plataforma es muchísimo más sofisticada que la de Google Forms necesitaría prácticamente solo para explicarles bien cómo funciona como tres horas literales para poderles explicar bien todo pero por lo menos vamos a hacer la misma encuesta con Google con Lime Survey para explicarles más o menos las características que tienen ¿ok? igual le vamos a poner el mismo título de la encuesta de hecho vamos a aprovecharnos y voy a copiar para hacerlo más rápido lenguaje base vea en la Insurvey tiene una virtud maravillosa puedo hacer encuestas multi idioma ¿ok? de tal manera que la persona cuando empieza a responder selecciona su idioma y ya salen las preguntas y las opciones de respuesta adecuadas al idioma que seleccionó eso con Google Forms no se puede hacer ¿ok? primera cosa relevante ¿qué idioma español? grupo de encuestas porque se pueden agrupar listo vamos allá muy bien aquí tenemos chopo 200 opciones ¿verdad? les voy a explicar las más básicas desde el punto de vista de la configuración para empezar bueno lo que vemos normalmente acá es un árbol las encuestas se parecen en un arbolito tenemos grupos o secciones y dentro de los grupos o secciones tenemos las preguntas ¿ok? entonces en la Insurvey pues lo vamos a ver agrupado de esta manera cajitas con cajitas adentro ¿ok? cada cajita externa es una sección o grupo y las cajitas internas son las preguntas pero ahorita vamos a pensar un poquito en la configuración de la encuesta la encuesta en la Insurvey realmente es súper configurable yo les animo a que entren y vean la cantidad de opciones que tienen ¿ok? y si alguien tiene alguna inquietud en particular que me pregunte ahorita simplemente les voy a enseñar algunas cosas generales por ejemplo en la configuración general ya tengo el idioma base pero yo aquí puedo seleccionar los idiomas adicionales uno o más ¿ok? ¿cómo voy a presentar las preguntas? si vieron en Forms yo no podía seleccionar era sección por sección y ya ¿verdad? cada sección en una página siguiente pero eso puede ser muy aburrido cuando es una encuesta muy corta ¿de acuerdo? o yo necesito presentar un solo formulario porque me evito clics ¿ok? entonces uno puede seleccionar pregunta por pregunta eso es solo se usa cuando son realmente muy pocas porque por cada pregunta es una pantalla ¿ok? sección por sección que es la que acabamos de ver o todos en uno un solo chorrón de preguntas vamos a imitar igual que lo hacíamos en Google Forms ¿quién va a ser el propietario? porque yo puedo asignar diferentes personas como propietario el administrador que yo puedo cambiar el correo etcétera etcétera ¿ok? ya está mi correo y tal muy bien elementos de texto con elementos de texto pues yo puedo poner una descripción más larga que una línea ¿verdad? puedo poner aquí bienvenido a la encuesta de no sé qué bienvenido bienvenido bueno en realidad eso lo tendría que poner en el mensaje de bienvenido que es aquí la descripción es MSP ciclo 2 2022 y la U es MSP sería como digamos el contexto en el que se hace la encuesta la URL de salida pues es para poner por ejemplo si quieres que te respondan o por ejemplo para mandar a la gente a la página web de la maestría lo pones acá cuando termina la encuesta y aquí pones maestría en salud pública de la Universidad Evangélica de El Salvador y en el mensaje de despedida muchas gracias por su colaboración listo ok de hecho ya la pregunta ya movieron antes ya teníamos una preguntita por aquí de ejemplo ¿verdad? él empieza con una yo puedo pulsar el botón del ojito y previsualizar esa pregunta no está activa la pregunta es de tipo texto entonces aquí sale la preguntita solo con el cuadrito de texto ok muy bien más cosas relevantes fundamentalmente los parámetros de configuración de los encuestados sobre todo para que vean aquí como uno puede habilitar o deshabilitar la anonimización de las respuestas en Lime Survey cuando uno pone que una encuesta es anónima verdaderamente lo es salvo que hagas trampas y hagas una pregunta dentro de la encuesta en la que preguntes el nombre de la persona o le pidas su correo electrónico pero si tú tienes activado el anonimato en Lime Survey es anónima definitivamente porque la tabla donde tú vas a guardar quienes están respondiendo con sus correos electrónicos y todo y la tabla donde están sus respuestas son diferentes y no hay una posibilidad de establecer el vínculo eso puede ser un arma de doble filo porque a veces uno dice sí, sí va a ser anónima cuando en realidad lo que uno pretendía es que fuera confidencial entonces hay que pensarlo lo normal en nuestro entorno es que casi nunca salvo que sea particularmente necesario utilizamos anonimato normalmente a las personas le decimos que vamos a tratar sus datos de manera confidencial y no importa o no es tan relevante si se puede establecer ese tipo de vínculo entre la persona y sus respuestas ¿ok? otro dato útil es este registro público que es que la encuesta no salga directamente sino que la persona para poder responder se tenga que preinscribir entonces sale un pequeño formulario diciendo ponga aquí su nombre su correo electrónico y una vez que rellena la inscripción se le manda a ese correo electrónico el enlace para que responda a la encuesta ¿sí? eso está útil cuando quiero generar al mismo tiempo que estoy recuperando los datos recopilando los datos la información para poder contactar con esa persona posteriormente ¿ok? ese es el registro público otras opciones interesantes que les enseño son las de publicación y control de acceso ¿ok? la MSurvey tiene una página principal de encuestas que está aquí ¿ok? en este momento no hay ninguna encuesta disponible pero yo puedo decidir que mi encuesta salga publicada típico como si yo tuviera un portal de encuestas de la universidad ¿no? entonces yo hago que las encuestas puedan salir o no pero de esta pantalla lo más importante de todos es la fecha de hora de inicio y la fecha de hora de fin como vieron en Google Forms la única forma que tengo yo de controlar cuando permito que entren respuestas y cuando hago que se acabe la recepción de respuestas es a través de este iconito que está aquí arriba se aceptan respuestas lo habilito lo deshabilito punto no puedo en Lime Survey esto es muchísimo más configurable yo puedo decirle la encuesta va a empezar a funcionar el día 17 a las 0 horas 30 minutos y va a terminar o sea va a dejar de aceptar respuestas a tal hora a tal día y se cumple ¿ok? a rajatabla de hecho normalmente cuando uno quiere eso puede ser alterable en cualquier momento ¿verdad? porque pueden decir puchica yo necesitaba por lo menos 500 respuestas y me han respondido 400 ¿qué hago? de ahí extender la fecha de cierre hablar con quien haga falta y decirle bueno vamos a hacer otro esfuerzo otra campaña para que me extiendan y esta fecha la modificas en eso no hay ningún problema obviamente que cambias el diseño cronograma de la encuesta pero desde el punto de vista técnico lo puedo hacer sin problemas ¿ok? en este momento lo puedo dejar vacío no pasa nada como pueden ver aquí hay cualquier cantidad de opciones lamentablemente el tiempo pues es bien limitado pero si alguien realmente necesita utilizar la plataforma con muchísimo gusto para mí es un placer porque la herramienta la adoro me dio de comer en cierto tiempo de mi vida así que con mucho gusto le puedo explicar cómo funciona ¿ok? ahora sí vamos a irnos a la estructura y vamos a hacer las preguntas iguales a las que hicimos anteriormente ¿de acuerdo? vamos a ir en este momento tengo una sección y ya tengo una pregunta de hecho esta pregunta de hecho no me sirve mucho ¿ok? es una pregunta opcional no sé qué quiero ver un segundito nada más la vamos a modificar como pueden ver las preguntas acá tienen código que lo puedo mostrar o no aquí tengo el tipo el tipo de pregunta que quiero hay muchos tipos ¿ok? vamos a poner exactamente igual que la que yo había hecho ¿código Q00? sí ¿pero de qué tipo era? ah no, no era una pregunta de respuesta única de una lista de radio ¿ok? o sea una lista en la que mira qué bonito que aquí esta le ponen un ejemplo de cómo va a salir lista radial seleccionar y aquí le pones el texto de la pregunta ¿ok? ¿qué decíamos en la pregunta? lo vamos a ir copiando para hacerlo rapidito ¿cómo se ha sentido hoy? entonces esto no va a ser la pregunta este es el texto este es el texto que yo quiero preguntar ¿ok? y aquí vienen las opciones de respuesta como pueden ver en la parte lateral hijo de puchica tiene una cantidad de opciones increíbles ¿verdad? es lástima que no nos da mucho tiempo pero bueno ¿qué opciones teníamos? muy bien si yo le doy enter pues hace le doy aquí más ¿y qué pasó? y déjame ver editarlo le di enter y se me fue una más bien aquí es importante que los códigos se diferencien ¿verdad? regular él normalmente los va a incrementar correctamente vamos a ver si es cierto ¿ves? mal y muy mal listo tengo la opción cuando son muchos este quick add de que yo los pongo aquí todos separados por comas o un con enter y él me va a crear una opción por cada uno que yo le ponga ¿verdad? eso es súper útil cuando yo tengo las cosas ya en algunos otros lados para no tener que digitar tanto ¿ok? muy bien yo puedo previsualizar la pregunta para ver cómo me está quedando la sección que en este momento todavía como no la he guardado voy a dar a guardar la previsualización no me tuvo en cuenta eso ¿verdad? volver a cargar y ya me salen todas las opciones ahí he previsualizado nada más que la pregunta pero puedo ver toda la sección y puedo ver la encuesta completa ¿ok? muy bien ¿qué quiero yo ahora? añadir otra pregunta de hecho aquí ya me puso un código un poco más inteligente grupo 01 cuestión cuestión número 2 ¿de qué tipo era esta pregunta? ah pues era una respuesta única más bien matriz quiero ver una red de 10 puntos pero solamente va a haber una fila ¿verdad? quiero ver ¿qué otro tipo? de lenguaje esto es para cambiar el lenguaje multiple numerical ranking no está bien así una respuesta de opción múltiple del 1 al 10 listo y aquí le pongo el encabezado ¿verdad? bueno le habíamos puesto acá el califique del 0 al 10 eso es lo que voy a hacer acá la pego sería calificación adelante ¿alguien quiere hablar? ah no escuché ahí un micrófono listo y muy bien ya está eso sería todo por aquí la guarda ahora necesito otro grupo de preguntas ¿sí? lo voy a cerrar acá como ven las dos preguntas se anidaron dentro del primer grupo ¿puedo añadir otra pregunta al grupo? no ese es el caso quiero añadir otro grupo que se llamaba ampliación y lo agrego puede que guardar y agregar una pregunta directamente que era un texto que decía describa sus sensaciones hagámoslo ¿va a ser un texto muy largo muy largo? no va a ser un short free text ¿ok? una línea si le pongo long sale más grande dejemos long hay otro que es más grande todavía fíjense ya lo que me estoy dando cuenta aquí no tengo no tengo activado que sean obligatorias ¿ok? acuérdense que la condición de obligatoriedad en este caso pues se tiene que activar manualmente muy bien guardo y lo cierro y vamos a agregar el último grupo ¿cómo habíamos llamado el último grupo? mejora mejora y vamos a agregar la pregunta final ¿quiere una matriz? ¿quiere una matriz igualita que esta? perfecto vamos a hacerla pongo el encabezado y en este caso pues es una matriz una matriz normal y corriente ¿ok? yo voy a seleccionar ahora en este caso pues va a ser una matriz de redondelitos ¿verdad? puede ser una matriz de números y luego le limito la cantidad de números ¿ok? quiero ver si puedo hacer sí sería una matriz así ya van a ver cómo y vamos a poner las preguntas las sub-preguntas más bien en este caso de hecho hasta puedo hacer un truco voy a hacer este truco voy a seleccionar esto vamos a agregar manualmente mejor vamos para el primero no me funciona de esta manera voy a poner así normal una matriz normal para que no me fastidie mucho esto me lo pone como código no funciona muy bien bueno opción 1 para no entretenerme así si no como mucho el tiempo de ustedes opción 4 listo ahí estamos y activado lo guardo y lo cierro ya tenemos los tres secciones ahora quiero hacer y eso sí se los tengo que enseñar quiero hacer que se cumpla el mismo salto la misma lógica que tenía con el Google Forms en el caso de la M-Survey es mucho más potente que lo que tiene Google Forms ok en este caso lo que yo quiero es hacer que esta pregunta número 2 solo salga si respondió se acuerdan verdad acá mal y muy mal eso lo tenemos que hacer aquí con este botoncito de herramientas en el diseñador de condiciones entonces yo voy a decirle tú solamente vas a salir si te respondieron más mal y muy mal ok esto tiene toda cantidad de posibilidades desde combinación de preguntas si me respondió que sí a la pregunta esta y que es muy mal en la pregunta la otra puedo juntar todas las condiciones que quiera eso no lo puedo hacer en Google Forms ok pero aquí sí puedo hacer cualquier cantidad de combinaciones entre preguntas para definir si una pregunta debe mostrarse o no muy bien ya la establecí agrego la condición ok es una condición doble solo va a salir si respondió mal o si respondió muy mal listo lo guardo y listo vamos a ver si nos si nos sale esa esa jugada igual también podríamos omitirlas como la otra que se envía el cuestionario ok muy bien veamos cómo se cómo se mira todo esto vamos a previsualizar la encuesta siguiente tenemos aquí el grupo le voy a dar muy mal entonces tiene que salir describa sus sensaciones y sale la última pregunta ok vamos a empezar desde el principio otra vez vamos a cerrarlo para empezar de nuevo y ver si no funcionó previsualizar la encuesta otra vez siguiente si yo le digo que sí que muy bien o bien ya me voy a la tercera parte ok o sea con la msurvey puedo hacer exactamente igual lo que hice anteriormente o mejor ahora en este momento ya tendría que activar la encuesta verdad para que empiecen a responder entonces como lo hago voy a la configuración al resumen de la encuesta y la activo ok me preguntan de nuevo un montón de cosas si van a ser si quiero estar seguro que las respuestas sean anónimas porque yo puedo mandar invitaciones y demás verdad lo voy a dejar así como está en este momento eso también es importante yo puedo hacer que las personas puedan responder directamente como vamos a hacer ahorita que sería modo abierto pero también puedo hacer que la encuesta esté restringida a las personas que yo invite ok y tener encuestados predefinidos la manera más habitual es precisamente que las encuestas estén ya definidas no necesariamente tengo los correos electrónicos de las personas pero si puedo tener ya definido una cantidad mínima de encuestas que tengo que utilizar y cada una de esas encuestas cada uno de esos instrumentos va a tener un código ok una encuesta particular pero en este momento como es un ejemplo vamos a hacerlo en modo abierto ya la encuesta está activa y yo la puedo responder acá en este enlace run survey o el enlace que aparece aquí y se lo voy a compartir a ustedes para que me hagan el favor en el chat se lo voy a poner de rellenar la encuesta y así vemos como generan las estadísticas ok yo voy a darle run survey y la voy a realizar es decir que estoy mal con 4 lo mismo que feo todo siguiente y selecciono la opción 3 no puse las columnas me obliga pero no importa lo que yo quiero es demostrarles la funcionalidad muy bien ya termino y listo vamos a ver cómo se mira y aquí terminamos ya la clase en este momento ya la encuesta empezó a recibir respuestas en esta parte de aquí abajo ya puedo ver tanto las respuestas como las estadísticas sobre esas respuestas ok todas las plataformas en línea tienen esas virtudes veamos aquí está la tabla de respuestas yo puedo seleccionarlas todas y descargarlo exportarlo ok hay archivos claro no lo que quiero es descargar las respuestas exportarlas y me dice cómo lo quiero cómo la vas a querer descargar en csv que ya saben lo que es en excel veamos en excel y aquí yo puedo seleccionar todas o solamente los cuestionarios que ya estén completos porque en este momento hay gente que está respondiendo no solo quiero las respuestas completas quieres todas las preguntas o alguna en particular y aquí yo puedo poner los que yo quiero verdad qué columnas voy a necesitar yo puedo aquí seleccionar exactamente lo que necesito que me pongan los códigos de las preguntas sí o no vaya veamos qué es lo que me manda aquí aquí puedo exportarlo a plataformas ya más profesionales y spss y demás y listo esto es lo que acabo de obtener me ha mandado el archivo y aquí tengo mi hojita de cálculo con las respuestas ok para hacer lo que yo quiera pero me interesa que vean también la manera de poder visualizar las estadísticas de estas respuestas tengo el modo simple que lo puedo activar acá y se parece bastante a lo que puedo obtener con google docs ok un resumen general y tengo el modo experto que es el que estaba yo anteriormente en el que yo puedo seleccionar condiciones y sobre todo lo que les decía de hacer cruces ok eso es lo más importante que tiene Lime Survey y aquí terminamos por ejemplo en este caso yo puedo decir que quiero ver todas todas las respuestas quiero ver datos de todas las preguntas que acabo de no perdón solamente completas ok quiero ver todos los campos disponibles o sea que las respuestas que vengan de todas las preguntas me interesan si así que voy a activar esto también voy a activar que los subtotales que me hagan sea por las preguntas que se mostraron para que tome en cuenta si alguna pregunta no se mostró no me la califique y que también me muestre el texto en línea o sea lo que me respondieron en la cajita de texto que me lo pongan en el reporte y que me pongan las gráficas por supuesto para que vean ver gráficas he activado todo muy bien en este caso bueno si corro ya en este momento las estadísticas ¿verdad? vamos a buscar a ver las estadísticas aquí me sale el reporte final las frecuencias por aquí va a salir el texto en línea la que me respondieron por acá por ahí estaba la respuesta en línea pero lo más importante es el filtrado que voy a hacer ahorita y aquí terminamos voy he activado de nuevo voy a activar todo ¿verdad? que quiero ver datos de todo aquí tengo marcado como ustedes pueden ver tienen marcado todas las preguntas de los tres grupos de todas maneras lo voy a seleccionar pero yo quiero que me haga filtrado directo entonces solo quiero saber quienes me respondieron muy bien y bien y la calificación escogieron entre el 8 y el 10 esto ya es un cruce aquí yo ya puedo seleccionar gusto ¿ok? y le doy mostrar estadísticas y él me va a seleccionar solo aquellos cuestionarios aquellas respuestas que cumplen esas condiciones todas las que yo establezca y me dice de la cantidad total de respuestas que tenés cuatro cumplen con esas condiciones o sea un 66% y aquí están los datos de todas las preguntas porque dijiste que querías ver todo pero solo de esos cuestionarios entonces esto es potente ¿ok? porque uno puede ya no necesitas utilizar una herramienta sofisticada o andar filtrando con una hoja de cálculo ni nada directamente con Lime Survey tú puedes hacer los cruces que necesites y exportar a tu gusto ¿ok? entonces recuerden si necesitan hacer una encuesta así super pro y no complicarse mucho la vida y sobre todo no gastar un solo centavo porque esto es una plataforma libre y gratuita Lime Survey ¿ok? acuérdense de esa plataforma y si para su trabajo necesitan utilizar algo así tan tan sofisticado y se confunden un poquillo recuerden que en la universidad tenemos esta plataforma instalada aquí en el servidor y está a su disposición solo que ustedes la soliciten usar y con mucho gusto yo les echo la mano ¿de acuerdo? bueno no sé si tienen alguna duda alguna consulta si no aquí terminamos ¿todo bien? voy a dejar de compartir ¿estamos bien? compañeros compañeras todo bien listo bueno yo les subo la grabación por cualquier cosa y de verdad les animo a que prueben a entrar a la plataforma y creen sus propias encuestas sin miedo ¿ok? y ahí ven las diferentes opciones cualquier pregunta me avisa que tengan feliz provecho hasta luego igual feliz fin de semana ¿sabes? 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 Gracias.